En este Día Universal del Trabajo, quiero enviar un saludo y una bendición a todos los que trabajan en el campo y en las ciudades y poblaciones. Hemos sido hechos a imagen de un Dios que trabaja. Hemos sido redimidos por un Dios que, hecho hombre, aprendió en el hogar de Nazaret a orar, a vivir el silencio y a trabajar. El trabajo nos permite vivir nuestra dignidad humana. Por eso, también hoy quiero saludar a los que no tienen trabajo porque se está afectando su propia dignidad. Y quiero invitar a todos para que con responsabilidad vivamos cada uno el trabajo pequeño o grande que realicemos porque nos permite sostener la familia, que es el espacio donde aprendemos a trabajar. Y a aquellos a quienes les hace falta, de manera especial los migrantes que llegan, los acojamos, los acompañemos, los protejamos y si podemos ofrecerles un trabajo, que sea también digno para ellos y su familia. El Señor hoy los bendiga a todos los trabajadores de Colombia.